¿Aquí en esta caseta de aquí, en la agatera? ¿Lo tienes? ¿Aquí en auto no puedes? ¿Aquí, chaval? Sí, ahora voy, ¿eh? No, 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 ahí no voy, ¿eh? No, 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 no voy, ahí ¿Aquí? Suena, ¿eh? Dale Ya ni de salto también ¿Lo has roto tú o yo? Sí Voy a levantarle 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 10010 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 10010 ¿Por debajo? ¿Aquí va? ¿Por debajo? Creo que está cerca con la... ¿Por debajo? Sí Oigo, qué hostigado Oigo, qué hostigado ¡Ah! ¡Mira, por favor! ¡Au! ¡Quinta rata, chaval! ¿Te puedo levantar otra vez? No, no, pues ya me han eliminado. No hay culo ya una vez. Toma por culo. Espera, está regulando la cara. No sé. ¡Ah! 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 Vamos a hacer una cosa, me das la mano, te tumbas y te cubro, ¿vale? A ver, a ver, ¿no? Ven aquí, túmbate. Túmbate. Te puedes tumbar. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 10010. Sí. Espera, espera, espera. Tú, eh. Lo paso para allí, te doy cobertura. Venga, va. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 10010. Vete ahora por detrás. A la de tres más la mano. Una, dos, tres. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho, mil nueve, mil diez. Vale, vale, escucha, por ahí, porque asistimos en la mano. Vale, 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 vale. Armas principales. Eliminada. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho, mil nueve, mil diez. Nada, nada, tranqui. Vale, 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 vale. Now I'm walking to you, standing there. Our sacred ground. Last home for Tori. Gracias.